¡No, no, 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 no! Ahora se hace general y ahora queman las miradas para saber quién va a ser el primero en descorchar un suspiro para darle paso a Ramiro. Y cuando todos lo miran a él, el que mejor sabe gametear la ley, al que todos en el barrio llaman el sensei, vos sabéis. Y vos sabéis, así que armate uno, armate uno Hernán, que bueno sos Armando, te felicito Hernán, que suaves son tus dedos, que suaves son Hernán, que lindo que es mirarte Armando uno Hernán. Ahora lo mejor, el momento es de impaciencia para ver la luz, a la hora de darme ya se me hace agua en la boca, quiero que empiece el carioca. ¿Quién va a ser el burro que le meta mecha este churro? Y cuando todos lo miran a él, el que mejor sabe gametear la ley, al que todos en el barrio llaman el sensei, vos sabéis. Así prendete uno, prendete uno Hernán, que ya no sopla el viento que estás prendiendo Hernán, porque fue con tus dedos un fuego puro Hernán, que lindo que es mirarte prendiendo uno Hernán. Y cuando todos lo miran a él, el que mejor sabe gametear la ley. Al que todos en el barrio llaman el sensei, vos sabéis, vos sabéis. Dale, pégale un beso, pégale un beso Hernán, dale que está entregado, es todo tuyo Hernán. Qué buenos son tus besos, qué buena amante Hernán, qué lindo que es mirarte dándole un beso Hernán. Gracias. 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 Gracias.